Voz de la Patria Grande Nada más, desde Rusia han dicho que liberaron completamente la zona de Belgorov en la que supuestos soldados ucranianos habían invadido la zona y herido a 8 personas. Lo hicieron en un comunicado oficial, habló inclusive el gobernador de la zona y lo que estamos observando es justamente la Legión Libertad de Rusia. Así lo han dado a llamar. Rusia será libre, así anunciaba el grupo de milicianos de la Legión Libertad de Rusia en su cuenta oficial de Twitter y de Telegram. Haber llevado a cabo acciones contra la región rusa del Belgorov, el grupo de disidentes rusos contrarios a Vladimir Putin, junto a los denominados como Cuerpo de Voluntarios Rusos, aseguraban en sus canales oficiales de Telegram que estaban llevando a cabo diversos ataques en Belgorov y en Brianks, habitantes de las regiones fronterizas, quédense en casa, no se resistan y no tengan miedo. No somos sus enemigos, a diferencia de los zombies de Putin. Voz de la Patria Grande